Bueno, acabamos de empezar ya con la categoría de baile y estamos con la primera concursante. ¿Cómo te llama? Julia Klukowska. Bueno, ¿desde cuándo llevas bailando? Desde que tenía dos años. ¿Dos años? Dos añitos, desde los dos añitos llevas bailando. La verdad es que lo haces muy, muy bien. Y para ser la primera, ¿cómo te has sentido ahí rompiendo el hielo de baile? Muy emocionada. Sí, porque aparte de llegar a la final es todo un lujazo, ¿no? Sí. ¿Y cómo te sientes al bailar sola? Porque, digo yo, yo no soy de baile, pero normalmente te sientes más segura bailando entre compañeros. Cuando estás sola, ¿cómo te sientes? Libre y como volaría sobre el escenario. Sí, no, ya veo que has volado hoy, has volado como una reina. Ya lo hemos visto, el público se ha quedado encantado con tu actuación. Muchísima suerte, ¿vale? Que tengas muchísima suerte y que sigas bailando, por supuesto, ¿no? Tienes pensado seguir bailando, ¿no? Sí, hasta toda mi vida. Sí, ¿tienes clases? ¿Están dando clases de baile? Ahora no, porque tenemos un problema con el dinero y por eso mi madre no me puede pagar clases y bailo sola en casa. Sí, bueno, poquito a poco. Sí. Ya verás que todo llega, ¿vale? Oye, muchísima suerte y mucho ánimo. Gracias. Tienes, gracias a ti. Tienes, gracias a ti.